Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo soy Ani y les doy una cordial bienvenida aquí a mi canal Mundo Suculento. El día de hoy vamos a estar haciendo un reto que me retó mi amiga del canal de Plantando Color y Vida. Ella ya hace un mes que hice ese reto y créanme que durante todo ese mes mi cabecita estuvo dando vuelta que hacer porque digamos que ya muebles, ya tengo mesas, ya tengo, entonces el reto se basa en hacer algo que ayude a tu jardín reciclado. Dijo que no macetas porque ya había un reto de macetas, entonces no podía hacer nada de eso, aunque lo que hice fue algo similar, pero ahí me disculpa mi amiga, no encontré otra cosa que hacer, así que lo que voy a estar usando el día de hoy es todo reciclado, solo la pintura no es reciclada y como me lo hicieron el fin de semana, entonces nomás estuve grabando pedacitos para que ustedes miren cómo fue que logramos hacer todo esto. Así que hubieron unas partes que no pude grabar, pero porque estaba haciendo otro video, entonces digamos que básicamente le voy a explicar cuando esté trasplantando cómo fue que surgió esta idea, a dónde conseguí esta idea, así que si les gusta este tipo de video ya saben déjenme los likes, comenten en la área de los comentarios, ay me asustó, es que la trailer de aquí al frente la puerta como que no sirve y se abre de un solo, yo soy bien asustona. Entonces si eres nuevo pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido seas y sin más que decir empecemos con el video del día de hoy, quédense hasta el final para ver a qué personita voy a retar para que también se quiebre la cabeza como yo me la quebré durante todo este mes a ver qué es lo que yo iba a hacer, así que sin más que decir, empecemos. Bueno aquí está mi reto que me retó el canal de Plantando Color y Vida y vamos a reciclar estos tubos que encontré en un basurero donde estaban construyendo casas entonces los vamos a hacer como macetas guindantes, así que miren el proceso también los voy a pintar para que no se miren así, este es el antes y ahorita vamos a ver cómo quedan lo van a cortar con un soso, este es el soso por si no lo conocen, jaja bueno así va el proceso, lo vamos a hacer tipo pirámide y así va quedando miren bueno así quedaron los tubos miren y ahorita lo que va a proceder es que los van a pintar ya elegí los colores, van a ser un color azul pastel, bueno no es pastel, es azul océano les puso cadenas y todo eso, ya lo va a estar listo para trasplantar y hacerle los orificios para que el agua no se estanque bueno aquí está como quedó, vieron el proceso, pues así quedó todo, miren es como una pirámide y estamos re usando estos, como les comenté, los agarré de un basurero de un dumpster en una construcción, pues ahí tiran bastantes cosas buenas que uno puede reusar entonces se me vino la idea, yo sé que ella dijo que no macetas recicladas pero dije esto va a ser un tipo maceta colgante, así que se vale se vale porque no tengo algo así en mi jardín y la idea es hacer este reto entonces lo que me va a faltar, ahorita que me acordé es hacerle los orificios así bueno ya tenía los orificios ahí están, si se logran a ver, sí y algunos nomás les ayudé con hacerlos un poquito más grandes pero fue bueno un poquito, ya los habían hecho así que pensaron bien ahora lo que va a proceder es nomás que le voy a poner el sustrato y pues me voy a ayudar con esta palita que tengo aquí aquí tengo un menú de suculentas aquí estaba poniendo las suculentas cuando de repente pues se soltó una de las cadenitas no estaba grabando pero sí tomé fotos para mostrarles cómo quedó y pues ya decidí no seguir y esperar a que me terminaran el proyecto de otra manera y pues adelante van a ver cómo es que lo estoy terminando bueno como el proyecto que yo iba a hacer del reto que me pues me invitó mi amiga del Tando Color y Vida se me cayó los tubos, me cayeron encima, allá están yo los quería poner guindantes pero no se va a poder por el peso entonces me van a ayudar a colocarlos aquí y por eso había detenido ese vídeo ya tengo más de una semana con él aquí pero ya hoy lo voy a terminar bueno así quedaría este proyecto solo faltan las plantas y pintar la pared y pues eso negro que miran ahí era porque había una planta trepadora y esa planta estaba llena de cochinilla así que eso negro es de la cochinilla no vayan a creer que es tierra porque ahí yo no tenía plantas ni nada por el estilo el mueble que estaba allí estaba retirado de la pared así que era imposible que caer a tierra allá aparte que parecen manchas así que eso es de la cochinilla ahorita voy a estar tratando de poner aquí plantas y si miran esa maderita allí es que el tornillo no llegaba hasta donde tenía que llegar entonces tuvieron que pues improvisar ustedes saben que en esto hay que improvisar para dejar las cosas terminadas aunque creo que la parte de arriba no lo voy a hacer porque la tapadera esa que va a sostener el sustrato no está pegada bien solo voy a hacer las tres para abajo y a ver qué suculenta pongo acá porque no me pega mucho el sol y eso era lo que quería ver si pegaba bastante el sol o no pero como me lo hicieron ayer por la tarde y luego me tuve que ir a hacer unos mandados entonces no mire bien si el sol pegaba ahora el sol ya sale de esta parte antes salía por acá y ya luego se va meneando para acá entonces no sé si vaya a pegar pero bueno vamos a poner plantas que no sean tan exigentes con el sol y vamos a ver si les gusta o no ahora me toca ir a buscar qué suculentas les gusta una área como con poco sol pero que sí le da la iluminación y por lo menos unas tres horas de sol así que va a estar un poco complicado pero como dije en un principio es un reto y ese reto es para demostrarnos a nosotras mismas que sí podemos así que terminado pues se va a ver el esfuerzo que hice espero que les guste este video espero sus likes ya saben que me encantan que me den comentarios con corazoncitos que se miran tan bellos y pues también dejan una energía positiva así que vamos a estar poniendo plantas aquí primero sustrato luego las suculentas y las voy a buscar a ver si no me tardo horas y termino este video por la tarde porque a veces así empiezo empiezo por la mañana y ya luego a mediodía lo estoy terminando por X razones pero bueno bueno voy a empezar a echar el sustrato aquí adentro y lo voy a poner en una velocidad rápida para que el video no se centre en que yo estoy poniendo sustrato acá y a lo mejor ustedes no puedan ver porque yo estoy de espalda y no hay otra manera de grabarles este proceso pero básicamente este proceso se duele de poner el sustrato pero me gusta este pues hacer esto que ustedes miren el proceso de todo si se puede también bueno el sustrato ya quedó ahí ahora les voy a mostrar las suculentas que voy a estar usando bueno y las plantas que voy a estar usando hoy son diferentes las que yo iba a usar ese día pero este digamos que son plantas que si necesitan sol como decir esta pero le va bien en un área como esta de acá porque esta no estaba recibiendo bastante sol donde estaba sino que va a recibir los mismos cuidados que donde estaba este también miren pero este si estaba recibiendo bastante sol de frente entonces lo voy a tratar de ubicar en las orillas y en medio y esta hermosura también la tenía en una área que si recibe sol pero no mucho y miren le encanta porque está floreciendo miren no deja de florecer en esta área ella estaba aquí y para que no me cueste voy a estar decapitando esta hermosa para solo ir ingresando al igual que esta las que no voy a decapitar son estas de aquí y ese de allí también le voy a estar agregando este insecticida sistémico para que me ayude a mantener la plaga a raya porque a esta le pega mucho cocinilla pero esta vez no no le ha dado y pues no quiero hongos ni nada por el estilo ya que ahorita viene pues invierno estamos en otoño entrando en otoño entonces para prevenir hay que empezar un mes antes una temporada antes de que comience el problemita verdad bueno este así va quedando miren no he podido grabar el proceso de la decapitación y todo eso porque entonces me atrasaría y yo sé que a ustedes les gusta pero miren algo y no les quiero dañar su vista pero quiero que miren el sol lo tengo de frente no sé si logren a ver mi cara toda sudada me está corriendo el sudor y ya si tengo protector de cara pero no me voy a poner a estar aquí en este sol que de verdad que me está afectando la vista así que lo voy a dejar hasta aquí ahorita y voy a regresar al ratito de todas maneras me voy a limpiar el sudor voy a buscar que más plantas puedo poner y así me la voy a llevar hoy relajada y sin estrés ya saben que el lunes es para comenzar lo relajado y sin estrés así que no hay por qué estresarnos y no hay que darle el gusto a nadie a nadie de vernos enojados o estresados bueno ando buscando rosetas para completar el arreglo y aquí tengo estas pero estas si son de sol y estos son propagaciones por hoja por esqueje por recapitación y por lo que se les venga en la mente miren esto estaba hermoso más de lo que está ahorita a mí no me incomoda que mis plantas estén así ya se los he dejado saber muchas veces pero un conejo vino y se trepó arriba de aquí casi me comí este arreglo que si él no se hubiera trepado aquí esto estuviera bellísimo porque allí en medio había otra de esta y se la comió toda solo me dejó esa que está acá y esta que está aquí y tenía más de este pero miren aquí no está recibiendo mucho sol por eso es que se mira así y a mi arreglo le quiero poner esta porque esta si es de sol pero también le va bien en lugares así y se reproduce rápido también miren cada agita que se le cae es un retoñito que le viene bueno y así lo voy a dejar porque siento que ya busqué por todos lados y estoy poniendo las suculentas que yo sé que les gusta esta área de aquí porque ya el sol no viene como les mostré donde venía primero ya no entra el sol de lleno de mañana aquí entonces tengo que observar más por la tarde a ver si les va a dar solo o no entonces esto es una prueba y así se mira ya cuando eso diga crecer se va a ver más hermoso y los colores porque tiene unos colores unos toques pasteles lilas verdes amarillos rosaditos entonces se va a ver bien bonito y pues esto fue lo que yo creé para el reto que me dejó pues el canal de trasplantando color y vida o plantando color y vida disculpen si no lo digo bien y yo quiero retar a las que se quieran unir a este reto el reto se trata de hacer algo para tu jardín ella dijo que no quería macetas recicladas pero yo no tuve otra acción y también podía usarlo como colgar macetas adentro de él macetas pequeñas o macetas de barro pero decidí hacerlo de esta forma así que yo se los dejo a su imaginación si pueden hacer como un mueble de este de aquí que este este era un mueble como para guardar ropa y me lo hicieron de esta forma también pude hacer ese reto de esto pero ya estaba hecho y pues yo solo quería hacer esto y mostrarles como quedaba yo sé que mi padre necesita pintura y las dos veces que he pintado mi trailer pues no he pintado esta área y por eso es que se mira más sucio por aquí y eso es cuando el agua viene entonces a veces trae sucio del árbol que está enfrente de mi casa y pues ya solo me quedaría pintarlo pero eso sería en otro video porque es porque ahorita solo estamos enfocando este proyecto que hice y a eso va a ser otro proyecto porque lo estamos haciendo de a poquito entonces así quedó mi reto y miren eso de ahí me ando apresurando porque quiere que vayamos donde mi mamá entonces hasta aquí voy a dejar el video les voy a dar un acercamiento más para que puedan ver cuántas puse ahí y se den un deleite mejor miren Gracias por ver el video.